Señor, pienso en mí Cada vez que la vida me da la alegría Debes ser feliz Señor, pienso en mí Si el dolor llega a mí Sin sonrido a la mar Señor, pienso en mí Cuando miro hacia el cielo Al mirar las estrellas Y al dormir en mis sueños Pienso en mí Sin camino en la vida Si no pienso al andar Si mis fuerzas se acaban Sin Señor, pienso en mí Cuando miro hacia el cielo Al mirar las estrellas Y al dormir en mis sueños Pienso en mí La 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!